Ok, vamos a conectar para empezar a trabajar. Todo nuevecito de paquete, eh. Bueno, a ver, checamos primero que nuestra máquina esté apagada, que esté apagada, que nuestra presión esté al mínimo, que el botón de prime o del purgado esté como si fuera ya a aventar pintura para la línea. Nuestra manguera, chequemos que nuestro filtro esté apretado, la manguera de purgado la zafamos de la línea y ya que la tenemos de esta manera, la vamos a introducir a nuestro bote de pintura. Como ven, la máquina, bueno, la manguera ya viene adaptada tanto para un bote grande de 19 litros o para un galón. Ahora, la manguera de purgado la vamos a acomodar de esta forma. Lo vamos a acomodar aquí. Así lo vamos a dejar mientras. Bueno, una vez que ya ingresamos toda nuestra... La manguera de succión a la pintura, dice el instructivo. Y se puesta en marcha. Coloca el interruptor de encendido en posición OFF y conecta el rociador a una toma de conexión a tierra. Bueno, que tenemos que... Nuestra conexión debe tener... Normalmente, pues aquí en México hay muchos hogares que no cuentan con el... Con el aterrizaje a tierra. Pero eso no nos impide utilizarla. Más que nada sería como para proteger el equipo de algún daño de una variación de voltaje. Dice, coloque... Separe el tubo del prime, o sea, el del purgado. Y ya lo metimos en el bidón. Dice, coloque la válvula de cebado pulverización en la posición prime. Presione el botón PUSH PRIME, que es que vendría siendo este. Aquí tenemos un botón que dice PUSH PRIME. Este, este botoncito que está aquí. Vamos a ver. Ok. Ya está encendida. Ya está la palanca de cebado. Ok. A ver, entonces así. El botón... Este lo presionamos dos veces. Dice... Gire la perilla en la posición start. Donde está aquí, a la posición start. Coloque el interruptor en la posición ONT. Como vemos aquí ya... Ya absorbió la pintura. Ya... 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 Aquí como vemos ya absorbió la pintura Ya se purgó y dice 30 a 60 segundos Coloca el interruptor off Sumerja el tubo de aspiración El tubo de aspiración ya se debe de llevar al fondo De la pintura Que quede dentro Vamos a sumergir el tubo como lo dicen Como lo dicen las indicaciones Este clip lo voy a mover Ahí ya lo sumergí Ya quedó adentro Y coloco su clip para que se mantenga adentro Así es como debe de quedar Ya bajamos la palanca de cebado Y podemos encender nuestra máquina Aquí ya está encendida Aquí ya nos llenó la línea Por eso ya se apagó Ya la línea está llena Ya nada más con este vamos a graduar las presiones Esa es más presión Esa es toda la presión En este momento nuestra máquina ya está lista Para poder espallar Este es el selector de presiones De potencia Vamos a dejarlo en Aquí en estar Vamos a ver como nos funciona Que presión tiene Voy a acomodar la La cámara para mejor Este La apreciación del video Ok Aquí ya la tenemos lista Recuerden ya cargó de escritura Estoy utilizando manga larga Normalmente pues no suelta mucha pulverización La pistola Voy a usar una mascarilla Sencilla ¿Por qué? Porque ahorita no tengo otra Pero podemos utilizar Podemos utilizar una mascarilla mejor Seguro Seguro Tiene que estar puesto Para evitar daños O que lo vayamos a A hacer algún daño A nuestra mano Porque es bastante presión Esta Esta máquina Si te llega A disparar cerca de la mano Si te abre Y la pintura Me tocó Ver un caso Que un compañero Se disparó Se le abrió Le cortó Le cortó la mano Bueno aquí En la palma Y se le impregnó La pintura Tuvo que ir al médico En bastante tiempo De recuperación Estamos en seguro Como pueden ver Está dejando una línea Bien Está muy bien Este anico Lo veo Lo veo bien Lo veo Lo veo Giro un poco la boquilla para hacer este terminado o en su caso continúo con la dirección en la que iba o volteé un poquito nomás la pistola y le hago esto aquí lo que voy a hacer es poner en el piso un protector no tengo un protector adecuado como se llama un shield una lamina más grande como de 90 centímetros lo que se utiliza hagan de cuenta que es una espátula más grande de 90 centímetros que se va poniendo aquí así para no manchar las otras paredes de esta manera el shield se protege de este lado lo que voy a hacer lo voy a utilizar aquí en el piso y me voy a recorrer desde aquí pero como ya pinté ese espacio ya no tengo el problema de manchar más el piso es corto entre más las manchas es mejor porque ya de una pasada queda el shield también se ocupa para estos detalles que no se vaya la pintura hacia los extremos de aquel lado y ¡Gracias! ¡Gracias! Como están viendo de una vez estoy aprovechando para pintar el plafón Así como estoy pintando directamente encima de mi, si cae mucho la brisa Normalmente venden unas extensiones para que estés desde acá desde lejos Hasta de un metro tienes la distancia para poder pintar y no te ensucies tanto y poder venir de acá ¡Gracias! 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 este espacio rojo, porque normalmente no lo voy a utilizar de rojo, ahora le voy a cambiar a invertir la boquilla para que pueda yo pintar mi izquierda a derecha, siempre el seguro puesto para que no ocurran accidentes, aquí tenemos ya la boquilla, quitamos el seguro y se desconecto segura mani, bueno se había desconectado la máquina pero enseguida carga la presión, como pueden ver aquí como perdió la presión yo solo hice una línea, un chorro ya está ya está ya está bien me voy a poner un poquito de diapositiva más de presión para ver qué función nos hace más de presión en seguro siempre se olvida esto va a querer dos manos por el fondo que tenía que hacer que era rojo o es rojo el fondo pero como pueden ver se trabaja se trabaja bien, se trabaja rápido si quedas algo sucio porque no te cubre bien la mascarilla pero hay mascarillas que les comento que sirven mucho más que esta esta es la que tenía a la mano, no tengo una mascarilla mejor pero siempre deben de usar mascarilla como pueden ver la pintura lo único que gasto para este muro y el plafon desde la mitad gasto eso que se alcanza a ver hasta donde bajo ahorra mucha pintura queda bien queda muy bien le podemos dar otra mano si queremos pero no lo veo necesario a este lado si aquí si le vamos a dar otra mano pues esta es la maquina lo que hace la maquina de Greco es esta a mi me encanta usarla ya tengo la experiencia de usar maquinas de este tipo muy buenas me convencieron por eso siempre quise tener una este aunque no me den regalías ni nada pero me gusta la maquina se lo merece es muy buena la maquina no hubo de que fallo en algún momento todo funciono bien se las recomiendo les recomiendo esta marca existe la otra la warner o la titan que otra hay bueno hay otra marca no recuerdo pero las tres principales es la la Greco la titan y la warner esas son las tres estrelladoras que que he visto he tenido la oportunidad de manejar esta esta marca la Greco y pues no me dejó en mal y pues bueno ahí están las muestras me despido mostrándoles la maquinita la estrelladora Greco LTS 15 recomendable suerte suscríbanse comentarios déjenlos ahí en en la caja y en cuanto pueda y tengan tiempo se los respondo y cualquier otra duda cualquier sugerencia no somos siempre expertos en hacer las cosas siempre hay alguien más que sabe más que nosotros y ahí andamos que y y y y y y ¡Gracias!